Tras la protesta registrada a las afueras del Colegio Diego Hernández de Gallego, donde los padres de familia piden seguridad en este sector, al parecer tras haber resultado un menor herido por ser presuntamente hurtado, el secretario de Gobierno aseguró que se redoblará la presencia de autoridad en la zona. Sí, infortunadamente se siguen presentando hechos que reprochamos y rechazamos como gobierno distrital. Tenemos el compromiso, hemos venido haciendo algunos acompañamientos con la Policía Judicial. El señor alcalde ha dispuesto que buena parte del equipo que tenemos desde la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana a través del equipo de Entornos Seguros podamos estar entonces acompañando el ingreso y la salida de los estudiantes en Barranca Bermeja indistintamente de cuál sea la institución educativa. Tenemos el compromiso de redoblar y aumentar sobre todo la presencia en estas horas para evitar. También hacer el llamado a la comunidad educativa, estemos atentos, prestos a suministrar la información debida cuando veamos personas que estén alrededor, usmeando, generando situaciones que podamos salirles al paso y evitar que situaciones como estas se sigan presentando. De igual forma aseguró que se trabaja con las personas habitantes de calle que no son fáciles de controlar, pero ya se viene asumiendo esta responsabilidad. Sí, frente al tema ya hemos venido como gobierno asumiendo este compromiso, esta responsabilidad. No es una población fácil de manejar, sabemos, hemos sido atentos precisamente para coayuvar, para facilitar, para brindarles ayuda psicológica, alimentación, la construcción o sobre todo crear un ambiente propicio para que ellos se puedan estar y puedan evitar entonces incurrir en la comisión de delitos que están afectando a la sociedad en Barranca Bermeja. Tenemos con la Policía Nacional un plan estratégico que nos permita recogerlos, buscar a sus familiares y poder presentar una situación de retorno en ellos para que sigan, eviten, sobre todo seguir incurriendo en delitos que están afectando el patrimonio de los ciudadanos en Barranca Bermeja. Esto debido a que los padres aseguran que ellos aportan a la inseguridad en el sector. Los padres de familia esperan que se solucionen las problemáticas que aquejan a los estudiantes del colegio Diego Hernández de Gallego.